digamos pues la integral de 5x menos 3 partido x elevado a 3 menos x diferencial de x en este caso nosotros podemos observar que se puede factorizar la parte de abajo y entonces esto primero podemos sacar factor común y nos damos cuenta de que tenemos aquí multiplicada una identidad notable x por x más 1 por x menos 1 y entonces pues una vez que nosotros tenemos esto pues ya sabemos que esto pues lo podemos poner así bueno tal y como te expliqué es un es un concepto que yo he inventado que es la terminalización entonces nosotros sabemos que efectivamente nosotros podemos establecer que esta expresión de aquí pues va o puede estar formada por la misma expresión pero en forma de términos y claro ¿por qué? porque el común denominador entre todas estas pues sería pues la misma que esta entonces ahora pues para cualquier valor de x esta expresión y esta expresión han de ser iguales así que decidiremos pues en este caso tres valores de x ya que tenemos tres parámetros y bueno ¿qué pasa? que antes de sustituir y todo esto pues vamos a arreglarla un poquito vamos a pues despejar para el otro lado entonces esto nos quedaría pues 5x menos 3 es igual esto lo pasamos al otro lado multiplicando y nos quedaría a por x cuadrado menos 1 más b por x por x menos 1 más cx por x más 1 ¿vale? simplemente esto lo he pasado multiplicando y he ido simplificando todo lo que podía si lo único que hacía era quitar digamos lo que hay abajo lo que se repite entonces ahora vamos a dar para x igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1 que son vale los valores me dijiste es que salían por un motivo ¿no? si o sea realmente tú puedes elegir los tres en este caso tres los tres valores que te den la gana es decir puedes elegir puedes elegir pues x igual a 5 x igual a raíz de 3 x igual a logaritmo neperiano de 84 y te va a dar exactamente lo mismo te va a dar el mismo valor de a el mismo valor de b y el mismo valor de c que me van a dar a mí ahora mismo si los tenemos puestos así pero ¿qué pasa? que nosotros vamos a elegir aquellos valores de x que se nos facilite la cosa no vamos a coger yo que sé no vamos a coger raíz de 3 o sea hay que ser tonto del culo vamos a tener que resolver ahí un pepino más feo que yo que sé solo y simplemente porque a nosotros nos ha dado la gana de ser un poco graciosos ¿vale? entonces pues como que no entonces ¿cuáles son los resultados o cuáles son los valores de x que nosotros pues pues podríamos elegir o deberíamos elegir pues básicamente nosotros pues elegiremos las raíces de los factores que nosotros hemos hecho en este caso ¿cuál es la raíz de x? pues la raíz de x sería 0 bueno la raíz la solución de x porque cuando x es igual a 0 pues es 0 ¿cuál sería la solución o la raíz de x más 1? pues la solución o la raíz de x más 1 es x igual a menos 1 y luego pues lo mismo con esta de aquí por eso pues he cogido y he puesto estos tres valores tan simpáticos bueno la que hace que abajo te quede como 0 sí, 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 o sea simplemente escoger o sea para saber las raíces, las anulaciones, los puntos de corte o las soluciones de un polinomio simplemente lo que hacemos es igualar a 0 el polinomio ¿vale? y resolver esto si nosotros resolvemos esto, esto va a tener tres soluciones x es igual a 0, x es igual a 1 y x es igual a menos 1 y entonces pues nosotros vamos a utilizar estos valores porque son los que se nos va a hacer más fácil el cálculo aquí se nos van a anular prácticamente todos y y todo será perfecto y todo será genial ¿bien? muy bien, pues una vez que nosotros vemos esto pues nada, sustituimos y esto nos queda pues menos 3 es igual a sustituimos aquí y nos quedaría pues menos a y entonces este se quedaría a 0 se quedaría a 0 y entonces esto es a es igual a 3 ¿vale? ahora sustituimos aquí y nos queda 2 es igual a que esto a 0 esto lo sustituimos y nos queda a 0 y esto se nos quedaría a 2c por lo tanto esto nos quedaría que c es igual a 1 y entonces ahora para menos 1 sustituiríamos aquí y nos quedaría pues menos 8 es igual en este caso pues 0 en este caso pues me quedaría menos 2 más 2 por lo tanto aquí 2b y aquí pues se me quedaría 0 por lo tanto aquí tendríamos que b es igual a menos 4 si no me he equivocado ¿vale? pues estos serían los resultados ¿bien? una vez que ya tenemos esto pues nosotros volvemos a arribita ¿vale? y esto lo quito y entonces esto se nos quedaría como la integral de 3 partido x diferencial de x más la integral de menos menos 4 si nos daba ¿no? si menos 4 partido x más 1 diferencial de x más la integral de 1 partido x menos 1 diferencial de x por lo tanto en este pues lo que hacemos es sacar el 3 sacar el menos 4 aquí nos sacamos una mierda y entonces ahora esto pues nos quedaría pues 3 logaritmo neperiano de x más bueno más no menos 4 por logaritmo neperiano de x más 1 más logaritmo neperiano de x menos 1 más la constante ¿bien? y ya tendríamos esta la integral ¡Gracias!